Este pelicán quiere acabar con la vida de esta águila ya que anteriormente el águila le había robado su alimento emprendiendo a la huida, pero lo que el águila no sabía es que el pelicán va a dejar que nadie le robe su comida y comienza a perseguir el águila hasta lograr atraparla iniciando una batalla donde el águila con éxito logra emprender a la huida para darse un festín con su familia.